Hola amigos de Ser Peruana, soy actor representante del Miss Peri, Adriana Parado. Los invito a que compartan, le pongan like a la página y me sigan, porque estamos en Peruana. La están recibiendo en el aeropuerto nacional. Buenas tardes, Carla Massini, Nacional Cariado TV. Agradecer primero estos concursos a la Municipalidad de San Martín de Porro y a todas las veías representantes del 2013. Tengo una consulta. El nombre del concurso es Miss Intercontinental, se refiere al turismo. ¿Cómo es que han tomado la coyuntura política actual del Perú? Es una realidad que no estamos pasando por un buen momento, sin embargo somos afortunadamente este o no este certamen. ¿Qué opinan al respecto todas las candidatas y ustedes como organización? El certamen Miss Turismo Intercontinental, su objetivo es estrechar lazos de hermandad entre las naciones participantes, aumentar el turismo es nuestro objetivo. Y qué mejor que a través de sus embajadoras, de sus delegadas, de cada uno de sus países, para lo que es la promoción turística. A nivel político realmente promueve lo que es este Distrito Municipal de San Martín de Porres y sin el apoyo realmente de las autoridades correspondientes, no sería posible la realización del mismo. Y yo considero que las candidatas aportan realmente a lo que es el desarrollo turístico de cada una de las ciudades donde se realice un certamen internacional. Las productoras internacionales, recordarles que estos son eventos que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo y que hoy han llegado al Distrito de Lima Norte, San Martín de Porres. Ahí están algunas fotos de las señoritas ya con el presente. Ahí tenemos también los fotógrafos de las diferentes agencias internacionales de prensa y la prensa nacional. ¿Queremos invitar a la mesa o no? ¿Pueden tomar una foto con las chicas, por favor? Arriba, arriba, arriba. ¿Arriba? A ver si... Un ruedito, un ruedito. A ver, espera. Un ruedito. Los señores arriba. Ah, ya, para ahí que sean atrás. Por favor, para ponernos aquí con cuidado, en la parte de adelante, porque se hagan una foto. Ustedes aquí, caballeros, por favor. Un ruedito. 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 Ahí están, con cuidadito. Muy bien, que no dice nuestro director de fotografía, por favor. Nuestro director de fotografía dice que está bien la foto. ¿Están muy bien? La mejor sonrisa, por favor. Para el Ministerismo Intercontinental 2022 en Perú, en el distrito gigante de Lima Norte, en San Martín de Puebla. En San Martín de Puebla. Un ruedito. Un ruedito. Un ruedito. Un ruedito. Un ruedito.